A tu lado aprendí a encontrar la verdad Dándela si eres callado Si alguien me preguntara que es una mujer Le diría que es terno y fuerza a la vez Le diría que es la duda Y el amor te ha dado Una mujer como tú Que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar Y alcanzar la nube que nunca te sube Estar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú Enigma total Fragancia del mar A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas, del bien y del mal Prendí la manzana Dolor y el amor de tus manos Si alguien me preguntara que es una mujer Le diría que es ternura y fuerza a la vez Le diría que es la duda Y el amor te ha dado Amor desatado Una mujer como tú Que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar Y alcanzar la nube que nunca te sube Estar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú Enigma total Fragancia del mar Pantera voraz Que reina en mi cama Que enciende la llama Fragancia del cuerpo Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esa manera tan loca Que se seca mi boca Solo con verte Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte Mi corazón que se roja Se para desboca Solo con verte Una mujer como tú Que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Enigma total Fragancia del mar Pantera voraz Una mujer como tú Que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Con tus cualidades Una mujer como tú Una mujer como tú Que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Que no haya duda ninguna Que me lleve a la luna Una mujer como tú Que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Una mujer como tú Como tú y tú Solamente como tú ¡Ajá! ¡Salsabor! ¡Vaya! ¡Dímelo lindo! ¡Dímelo lindo! ¡En el piano! ¡Harold! ¡Dímelo lindo! ¡Caballero! ¡Sabrosonsky! ¡En ruso! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Como de costumbre! ¡Soy haciéndole el amor al piano! ¡Soy así! ¡Dale dedo! ¡Dale dedo! ¡Aplauso para Harold! ¡Que se oiga! ¡Siga ahí! ¡Siga ahí! ¡Soy así! ¡Siga ahí! ¡Siga! 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 Pica abajo, pica abajo. Picando abajo, Alberto. De guacho, eso es así. Sabroso, sabroso. Cheveronski. Música Aplausos también para Alberto en el Bajo, que se oiga. Oye, de la mata de aquí. Eso es así. Música Y dice Salsabor. Música 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 Una mujer así tan sabrosona y peruana como tú. Música